damas y caballeros muy buenos días un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo en esta oportunidad vamos a estar indagando algunas curiosidades que hemos tenido verdad nos hemos preguntado dónde queda jerusalén la ciudad sagrada para esto vamos a recurrir a nuestro mapita satelital indagar alrededor de nuestro planeta y está américa del sur el atlántico vamos viajando hasta áfrica hasta europa y medio oriente vamos a acercarnos un poco a medio oriente toda esta zona y para visualizar a ver dónde queda jerusalén la ciudad sagrada ahí como podemos ver tenemos jerusalén dentro de los límites de israel como estamos viendo vamos a acercarnos un poquito más y lo vamos a poder visualizar la ciudad sagrada jerusalén ahí tenemos jerusalén bueno amiguitos un gusto saludarlos espero verlo más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo